No seré Indiana Jones, Harrison Ford, ni Brad Pitt, pero tampoco los que me están viendo pagaron algún abono especial para ver este video. Así que bueno, aténganse a las consecuencias. No está del todo mal, ¿verdad? Podría ser realmente mucho mejor. Y sí, mi manía por las flores silvestres me llevó a descubrir en un alambrado esta, una flor de una asclepidácea. Y qué frondoso que está, planta trepadora que deja estos enormes y misteriosos frutos. Le llaman tassi o doca. Aquí es una planta que los nativos com, pilagás y huichís de las zonas del Chaco argentino paraguayo. Consumían esta planta, llamada botánicamente Araugia ortorum. Me traje un pequeño cuchillo con el cual voy a aprovechar para cortar algunos de estos frutos. La fruta se puede consumir cruda, hervida, pero lo mejor es asada. Las semillas son ricas cuando está recién cortada. Los frutos pueden conservarse en almíbar luego de haberse dejado secar. Tira unas guías de hasta 4 metros de longitud. Vean cómo se ha trepado a este poste. Oriunda del trópico guaranítico. Vale decir el trópico de... Capricornio, eso, Capricornio. Aquí una arañita y por aquí un triatoma. No confundir con la vinchuca. A este le gusta solamente la fruta. No pica animales ni humanos. Y aquí está toda su tribu disfrutando del látex que produce esta planta. La flor no es demasiado llamativa, pero larga un aroma muy exquisito y sutil. Las hojas son afelpadas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ahora con la indumentaria gastronómica, ¿no? En Coplos y con esta novedad. Le voy a mandar un saludo y le voy a agradecer a alguien que me asesoró para esto. Y si no, no tiene gracia. Un saludo a Carlos Arquiñano. ¿Dónde estará? Ya por San Sebastián. ¿Dónde está Carlos? Hace mucho que no volvió a Buenos Aires. Les recuerdo cuando venía a las huertas aquí en su finca en Pilares y transmitía su programa. Bueno, gracias, Carlos. Y nosotros vamos a lo nuestro, que es cocinar con una planta autóctona nativa, el doca o dota, que ahí lo tenemos. Estas frutas se llaman folículos. Hay muchos tipos de frutas. Tenemos las frutas de forma de vaina, que son las chauchas, frutas con drupas o las vallas, como las cerezas, los duraznos. Son distintas. El durazno, por ejemplo, es una drupa. Las distintas frutas. En cambio, esto es folículo. El folículo que vamos ahora mismo a cortar uno para mostrar a la audiencia. Ahí está. Las semillas que luego van madurando y forman esta pelusa que permitirá volar y volar. Se expande con el viento. Los ingredientes que vamos a utilizar son sencillos porque solo vamos a hacer la variedad asada. Así que vamos a llevar al grill, el horno, en una asadera, en esta. Y vamos a poner un poquito de aceite en la asadera. Una cantidad generosa. Y vamos a cortar de esta. Cortamos un fruto al medio. Tiene justamente una cicatriz por ahí. Y sacamos el panículo de semillas con su placenta. Esto lo retiramos. Y se distribuyen unos subzusos, como pueden ver. Una vez tenemos ya la asadera completa. Como ven, distribuimos los usos que acabamos de cortar. Ponemos una discreta cantidad, muy poquito de sal, para que largue el sabor. Y lo que sí realza y se coloca tanto en la cocción como cuando luego de servido quiere agregarle a alguien un poquito de ají molido. El ají molido, generosamente, le va a dar un gusto cálido y picantito. Muy bien, ahora vamos al grill. Aquí estamos, al grill, la parte de asado. Bien, ya han transcurrido 20 minutos del grill bien calentito. A todo vapor, eh. Vamos a ver cómo está esto. O sea, debe estar listo. Sí. Sí, sí. Cuidado que no nos quememos, eh. Cuidado que no nos quememos. Esto. Recuerden, como decía el amigo Arquiñano, vaya aspecto. Vaya aspecto. Fíjense que doradito, tazadito y el olorcito que estoy sintiendo ya es muy apetente. Calculen, esto lo podemos agregar cuando ponemos una presa de pollo con unas patatitas, papitas, zanahorias e intercalar cuando es el tiempo con estos deliciosos bocados. Es magnífico. Una delicia. Estroc la asalto, tu la asalto, donde está bien calentito. 차� va a los leyes para los mentores, sin luces, seethís a su actividad, vamos a's aleatizar a su actividad. De la asalto, esta, la asalto, Drew Challior佐, dijo que transporta su actitud, co вполне ha sido una presa en la presa. Octavio käse la perifina. El parole searkan al reita es sin de que Jesús se le sailingください. Me faculty de pitcher, y m ... Pedra. Pedra.